Hoy un policial abonaerense que sale a ser suboficial cobra 75 mil pesos de bolsillo con horas extras que van aproximadamente sobre los 120 pesos. No justifico de ninguna manera el delito. ¿No será también que es imposible que alguien que arriesga la vida viva con ese sueldo? Bueno, hay muchos temas sociales que hay que hablar alrededor de esto, ¿no? Pero hay que encararlo de alguna manera. Luis, ¿te suelto? Me quedo viendo los veo mañana. Dale, hasta mañana. Arranquemos con este tema. Brenda, contemos qué pasó cuando quiso coimear de otra manera, con Mercado Pago, a los policías. Era un control, María Laura, de rutina, digamos, de papeles, control vehicular, donde detienen a esta persona que iba con su pareja en el auto, a tu lado en Torcuato. Y lo que ocurre es inédito, porque lo que ven directamente la declaración de esta persona es que tenía el vidrio polarizado. Entonces le dicen, no podés seguir manejando así. Bueno, poneme la multa que corresponde. No te pongo la multa, le cobro una coima. No tengo efectivo para pagarte. Pero podés tenerlo por una aplicación, lo podés hacer virtual. Y le cobraron la coima vía QR, una coima de 3.000 pesos vía QR a esta persona, que hoy ya está en investigación, ya han sido sumariados estas personas, pero lo inédito es que le cobra vía Mercado Pago, María Laura. Claro, ahí deja todas las huellas. Con eso ya está todo recontra claro. Muy loco, muy loco. A ver, Jero está en Don Torcuato. Vamos a actualizar qué es lo que está pasando en la fiscalía, Jero, ahora. Así es, bueno, y estuvo declarando la víctima Fernando Pérez durante aproximadamente unas tres horas aquí ante la fiscal Toso. En este caso contó cómo habían sido los hechos y esto comienza anteayer con este hombre acompañado por su mujer yendo en su camioneta utilitaria por la Panamericana. Esto fue a las 9.38 cuando fue interceptada por la policía bonaerense. Estaba en el kilómetro 34 y medio cuando tres efectivos de la policía de la provincia de Buenos Aires se le acercaron. Primero le pidieron los papeles del auto con el registro correspondiente. Cuando le pidieron el registro, ahí surgió el primer inconveniente. Este hombre no tenía el registro físico, es decir, la licencia en la billetera. Lo que hizo él es mostrarles a través de la aplicación Mi Argentina el registro que tenía de manera virtual. A lo que los policías que estaban allí, que era un subteniente, había un oficial de la bonaerense y había otro oficial que estaba también colaborando, le dijeron que no era suficiente esta prueba del registro y bueno, ahí fue cuando empezaron los problemas, no empezaron las preguntas. Este hombre quería continuar, quería continuar su viaje hacia donde se dirigía. También le remarcaron esto que decía Brenda recién, el tema del polarizado del parabrisas, le dijeron que estaba muy polarizado por demás de lo permitido. Y este hombre, la víctima en este caso, Pérez lo que dijo es, bueno, ¿cuánto tengo que pagar? Háganme la multa porque él estaba dispuesto a pagarlo. No es que en algún momento él atinó a arreglar, a solucionar este tema de alguna forma alternativa, que fue lo que evidentemente sucedió. A lo que la policía bonaerense que estaba en el lugar, le dijeron que le iban a secuestrar la camioneta. Eso sí era un problema para Pérez porque él tenía que continuar su camino. Ahí le preguntaron los efectivos cuando vieron su sorpresa, cómo podrían arreglar las cosas. Es decir, los mismos efectivos le cuestionaron y le preguntaron, le sugirieron, por así decirlo, cómo podían arreglar esto. Cuando él entendió que se trataba de un pago de una coima, él lo único que llegó a decirles es, miren, lo único que tengo son 3.000 pesos en mi billetera virtual. Que los policías accedieron a recibir ese pago. Que claro, este pago ha quedado documentado a través de la transferencia que se hizo, ¿no? El cuil de la persona que recibió el dinero, el comprobante de pago. Y todo esto está en el expediente. A mí lo que me dicen, María Laura, es que justamente, porque cuando uno piensa es la víctima, este hombre que paga, o también es, digo, de alguna forma es quien coimea, quien paga a la policía por sortear un tipo de control. Que en este caso le estaba en regla. Pero lo que dicen es que él obró como buen ciudadano aquí en la justicia porque efectivamente él lo que dijo es, pónganme la multa, díganme cuánto hay que pagar y yo la pago. La policía estaba buscando otra cosa. La policía estaba buscando recaudar de esta manera, que fue lo que hicieron, ¿no? En este caso a través de una billetera virtual, con estos 3.000 pesos. Y por eso los han imputado. La víctima en este caso lo que hizo es mostrar cómo cobraban coimas. No creo que sea la víctima el problema. La víctima nos está ayudando a entender que estos coimeros son capaces, Jero, de mostrarle a todo el mundo cómo coimean la impunidad de la policía bonaerense o por lo menos de algunos efectivos. Sí, sí, obró de buena fe. Esto está claro. Como un buen ciudadano, él lo que quiso era pagar la multa si efectivamente esto correspondía, sobre todo por el tema del polarizado del vidrio. Pero los policías querían otra cosa. Los policías querían la plata rápida para dividirla entre ellos, entre ellos tres. Y hay que ver si esto escala incluso más, porque se habla también de complicidad del comisario. ¿Por qué no? Porque que obren así, con total impunidad, ¿no? Y que pidan a cualquier persona que circula por la Panamericana los papeles y cuando los muestran los tienen de una forma, como puede ser, a través de la APME Argentina. Le dicen que no, le piden la plata. Bueno, entonces ahí uno empieza a sospechar y dicen, y se cree, ¿no? Que podría incluso involucrar a más policías, los que estaban en otro turno, las autoridades. Bueno, esto se está evaluando. Asuntos Internos de la Provincia de Buenos Aires, del Ministerio de Seguridad bonaerense, está con este tema, se ha abierto un sumario, se ha desafectado de la fuerza a estos tres efectivos. No están detenidos, esto hay que aclararlo, estuvieron aprendidos, pero fue algo momentáneo. Sin embargo, bueno, continúa esta investigación a nivel interno en la policía, pero también en la justicia, que es aquí donde estamos nosotros, ¿no? En los tribunales. Bueno, muy bien, gracias, Jero. Quedó re claro, porque el tema es si se van a animar o no se van a animar los policías a decir a quiénes más les pagan, ¿no? ¿Cómo es la connivencia? ¿Cómo es la trampa? Vamos a hablar de la policía ahora. Nos preocupa la cantidad de hechos delictivos que comete la policía.